Estos dos canales de YouTube han explotado. Han pasado de 0 a más de 200.000 suscriptores en 5 meses. Sus vídeos tratan de temas históricos y usan la inteligencia artificial para conseguir millones de visitas. Incluso yo me he enganchado a ver estos vídeos porque son muy adictivos, la verdad. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo se hacen ese estilo de vídeos que están generando millones de visitas y que además se están monetizando muy bien. Por ejemplo, el canal de AI Historian ha conseguido en los últimos 30 días más de 8.000 millones de visualizaciones y está generando al mes entre 1.900 y 30.000 euros. Y el canal de Estelar Sagas ha conseguido más de 23.000 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y está generando al mes entre 5.487.000 euros. ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues voy a usar ChatGPT para que me ayude a crear el guión, Midjourney o Leonardo AI para generar las imágenes, Eleven Labs para crear las voces y CapCut para juntarlo todo. Así que vamos a ver cómo se hace paso a paso. Lo primero es sacar la idea para el guión. Así que yo en ChatGPT he puesto Dame 30 ideas para vídeos sobre historias de la mitología griega. Me da todas estas opciones. Y el juicio de París me gusta. Ese podría estar bien, la verdad. O por ejemplo, también le voy a poner Dame 20 ideas sobre historias personales, trágicas y fascinantes del siglo XVI. ¿Ya aquí tendrías más ideas? Entonces, una vez que ya tengas la idea clara, le vas a pedir a ChatGPT que te dé el guión más detallado. Yo le he puesto Actúa como si fueras un escritor de vídeos para YouTube. Escríbeme la historia de Elizabeth Barton de forma específica en dos párrafos. Dame solo el texto del guión sin añadidos de más. Y con esto me va a dar solamente el texto del guión sin empezar a añadirme cosas como el narrador o las voces en off, por ejemplo. Vale, y este es el guión que me da y yo ahora le voy a dar algunos toques personales para hacer una introducción que enganche más y cambiar alguna que otra frase. Lo copio, me lo llevo a Word y voy a ello. Vale, pues una vez que ya tienes el guión tienes dos opciones. La primera es irte a MidJourney o a Leonardo.e.a y empezar a hacer las imágenes por ti mismo. O le puedes pedir a ChatGPT que te ayude a generar las imágenes con MidJourney, por ejemplo. Yo le he puesto Dame prompts para generar imágenes por cada una de las frases de la siguiente historia que te voy a dar. Ten en cuenta que los prompts se estructuran así. Personajes, descripción, época, vestimenta, lugar, acción, que se ve en el fondo, tipo de plano y el estilo. En este caso el estilo va a ser siempre este que es hiperrealista, fotorrealista y cinematográfico. Dame los prompts en inglés. Dame los prompts como una frase entera separando cada parte de la estructura con una coma sin listas de puntos ni separándolas por su estructura. Añade al final de todos los prompts el aspect ratio de 9-16 que básicamente es el formato de móvil. Y siempre que pongas woman pon Elizabeth Barton y le copio el guión final. Listo, con esto ChatGPT te da los diferentes prompts que puedes utilizar para MidJourney y crear las imágenes. Además las imágenes van a ser bastante consistentes entre sí porque ya le he dado a ChatGPT como la estructura de un prompt. Entonces todas las imágenes van a tener la misma descripción de los personajes, la misma época, el mismo estilo y lo único que va a cambiar es la acción y el lugar. De hecho esta es una de las formas que hay para generar personajes consistentes con MidJourney pero hay otras formas que podrías utilizar y si te interesa justo en mi vídeo anterior tengo una guía en la que explico paso a paso cómo hacerlo. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Pues vamos a hacer las imágenes entonces. Y lo que vas a ir haciendo es copiando los prompts que te ha dado ChatGPT en MidJourney. Por ejemplo, el primero generaría esta imagen. El segundo igual. Vas a ChatGPT, lo copias, lo pegas en MidJourney y listo. Y así con todas las imágenes. Aunque hay veces que a lo mejor no te sale la imagen que quieres como por ejemplo estas imágenes de aquí que deberían de mostrar el infierno pero no me gustan cómo están quedando. Así que lo voy a simplificar bastante y lo voy a hacer yo misma. Le voy a poner las puertas del infierno, la época y el mismo estilo. Y listo. Mucho mejor la verdad. Otras veces también puedes jugar con las opciones de MidJourney. Por ejemplo, con esta imagen le voy a dar un zoom por dos para que no sean todas las imágenes con planos cercanos y el vídeo pues tenga más dinamismo. Y lo dicho, así con todas las imágenes. Ahora, una vez que ya tengas todas las imágenes creadas yo te recomiendo que les mejores la calidad. Yo voy a usar Upscale, es un programa gratuito que te permite subir varias imágenes a la vez y te las mejora todas a la vez. Este es el programa, le doy a este botón para poder subir varias imágenes a la vez. Aquí seleccionas la carpeta en donde tengas las imágenes. En el paso dos no tocas nada y en el último paso pues si quieres puedes decidir en dónde quieres que se te guarden las nuevas imágenes ya mejoradas. Y listo, le das a escalar y ahora pues bueno, tienes que esperar un poquito pero no tarda nada. Vale, listo. Y el siguiente paso es crear la voz. Y para ello yo voy a usar Eleven Labs. Es una herramienta muy buena y además el primer mes tienes un descuento del 80% y te sale a un dólar. Y para hacer la voz te vas aquí a donde pones pitch, copias aquí el guión y para tener las mejores voces en español tienes que cambiarlo al V2 y aquí podrías seleccionar la voz. Yo voy a dejar esta y mira, así es como suena. Esta mujer es la única monja a la que le pusieron la cabeza en una estaca en el puente de Londres. Está bastante chulo, ¿no? Pero vamos, que tienes muchas voces y al final elige la que más te guste. Ahora que ya lo tenemos todo queda juntarlo con CapCut. Importas todas las imágenes en el nuevo proyecto y toca editarlo. Vale, pues ya he juntado todas las imágenes, también he puesto los efectos, las transiciones y es que estos canales de inteligencia artificial utilizan muchísimos efectos y transiciones y efectos de sonido para que el vídeo sea dinámico y sea entretenido de ver. Lo bueno de CapCut es que tienes un montón de efectos y transiciones de forma gratuita que están muy, muy bien. Por ejemplo, aquí arriba donde pone transiciones pues aquí tienes un montón de transiciones como por ejemplo esta cortina de humo negro que a mí me gusta mucho y queda así. O por ejemplo en los efectos los de naturaleza pues a mí también me gustan mucho porque tienes como niebla, rayos, fuego, tienes efectos de partículas, efectos de película antigua, tienes un montón de efectos que van a hacer que el vídeo sea dinámico. Entonces pues al final tienes que jugar con estas tres cosas, con los efectos, transiciones y con las animaciones de las imágenes. Esto es importante también, si te haces clic en una imagen aquí en la pestaña de animaciones en combo, estas animaciones dan bastante dinamismo a la imagen porque es una animación que se pone al principio y al final y hace como una especie de movimiento a lo largo de la imagen que queda bastante chulo. Y los efectos de sonido pues igual, te vas a audio, en sound effects y CapCat tiene muchísimos efectos de sonido que si tú ya tienes en tu ordenador perfecto los puedes poner, pero aquí tienes una librería de efectos libres de derechos que está muy bien. Y lo dicho, al final tienes que estar jugando con todos estos elementos, ponerlos constantemente en el vídeo para hacer que sea un vídeo entretenido y fácil de ver. Y por último, quedaría la música. Para la música, recuerda que tienes que utilizar una que no tenga derechos de autor. Yo utilizo mucho Artlist porque tiene muchísimas canciones, pero sí es cierto que tiene una suscripción de pago. Y he encontrado este canal de YouTube que he visto que lo utilizan algunos youtubers y el que puedes encontrar música que podrías utilizar para tus vídeos, siempre y cuando les des créditos en la descripción del vídeo. Por ejemplo, te vas a Listas, tienes aquí una que se llama Epic Battle, que está muy bien para este tipo de vídeos históricos. Y en la descripción, como ves, te indica que si quieres utilizar esta canción, la puedes utilizar perfectamente, pero les tienes que dar créditos copiando este texto de aquí. Así que bueno, aquí tendrías una fuente de canciones gratuitas que podrías utilizar dando créditos. Y lo último que quedaría serían poner los subtítulos. Y para ello, te vas aquí a Texto, te das a Auto Captions y buscas el idioma al español. Le das a Crear y ya CapCaptelos crea de forma automática. Ahora simplemente es cuestión de moverlos al medio, elegir la tipografía que te gusta. A mí me suele gustar esta bastante. Hacerlo más grande, cambiar el color de las letras. Bueno, no. El color de las letras lo voy a dejar blanco, que es como lo tienen en estos canales, pero tienen con un trazo negro y con sombra. Y luego también tienen los subtítulos animados. Y eso es muy sencillo de hacer. Te vas a Animación, a Captions, y el que utilizan es este, el Pop-up. Y mira, ya te crea todos los subtítulos y te los pone. Llegó el momento. Vamos a ver cómo ha quedado. Esta mujer es la única monja a la que le pusieron la cabeza en una estaca en el Puente de Londres. Su nombre era Elizabeth Barton y su vida comenzó de manera bastante normal como campesina del siglo XVI. Pero cuando llegó a los 19 años, comenzó a tener visiones increíbles del futuro. Estas visiones podían predecir cuándo morirían las personas y cómo lo harían. Debido a esto, comenzó a ganar fama masiva como una mujer santa y se convirtió en una gran figura para la Iglesia Católica. Todo le iba demasiado bien hasta que un día tuvo una visión extraña. Una visión del rey de ese momento que era, desafortunadamente para ella, Enrique VIII, afirmó que había visto el lugar en el infierno donde Enrique se alojaría si alguna vez se divorciara de su esposa. Sí, dijo esto sobre el hombre conocido por tener seis esposas y 600 amantes. Enrique actuó rápidamente y comenzó a difundir rumores sobre que Elizabeth había estado durmiendo con sacerdotes y padecía de enfermedades mentales. Luego la torturó hasta que confesó que sus visiones eran fraudulentas. Bueno, puedes imaginar lo que sucedió después. Oye, pues está muy interesante, me gusta. Y así es como podrías hacer el estilo de vídeo de los canales que te he dicho antes. Además, cuando tu canal consiga visitas, si por algún motivo estás haciendo vídeos largos, desde los shorts podrías enlazar a los vídeos largos. Es decir, que en los comentarios puedes decir si quieres saber más o te interesa, tengo el vídeo entero y detallado en mi página de YouTube. Y luego, por otro lado, también se pueden poner enlaces en la home. Entonces, si tienes un enlace de afiliación o merch o un producto digital, aquellas personas que se metan en tu canal de YouTube para cotillear, pues seguro que hay un porcentaje que hace clic en ese enlace. Y sería una buena manera de seguir monetizando. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un like y suscríbete para apoyar el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Hasta la próxima. ¡Gracias!